El 19 de octubre se conmemora el Día Nacional contra la Discriminación en memoria de la fecha en que Miguel Hidalgo abolió la esclavitud y proclamó la libertad de las y los individuos, así como los principios de igualdad y justicia en 1810. Este día busca impulsar la eliminación en todos los ámbitos de la sociedad, actitudes y prácticas cotidianas de tratos desfavorables o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no son percibidos pero que en algún momento se hacen o reciben. En México, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación para todas las personas está reconocido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que prohíbe toda distinción, exclusión o restricción basada en condición social, sexo, edad, que impidan o anulen el reconocimiento o ejercicio de derechos. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil y otras diferencias no deben ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Mientras siga existiendo la discriminación como conducta de trato desfavorable o de desprecio a una persona o grupo de personas, en México se continuará trabajando para su eliminación a fin de garantizar el trato respetuoso, justo e igualitario para todas y todos. Con información de Miguel Torres, Notimex.